Yo canto medio temblando y lo veo a él, divino, vestidito con un traje, ¿ves? Con los zapatos, ¿ves? Con puntera de bro. Termino de cantar, se da vuelta y me dice así. Entonces me dice, ¿de dónde saliste vos? Le digo, no, no, yo no soy cantora. Yo canto en mi casa, yo soy fonaudero. Y entonces le dice, él grita y dice, ¡es ella! Yo ni me di cuenta de lo que quería decir. Total que él me apadrina, me hace cantar en lugares donde vaya yo, vas a venir vos. Y me pone un anillo que mandó a chicar, que le habían dado en Japón. Y me dijo, bueno, como diciéndome, te paso la posta.